Un gusto saludarle a Evelyn Pérez, televidente de Noticieros. Hoy mismo, como usted lo manifiesta, a partir de anoche se conoce ya al nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras, quien es el abogado Gustavo Solórzano del Frente Justicia y Patria, o Patria y Justicia. Y ya tenemos sus impresiones, una vez que se oficializó su candidatura ya como el nuevo presidente de este colegio profesional. Lo escuchamos. Nos dolió mucho, muchas campañas de descrédito, y lo digo, porque la imagen no se puede dañar. Es necesario que aprendamos la lección y de que Honduras no ocupa división, no ocupa odio. No podemos continuar sembrando el odio, necesitamos sembrar unidad. Trabajo en equipo, lo decías. De mi parte, ladrón no soy, ni voy a ser saqueador. Voy a cuidar cada uno de los recursos del Colegio de Abogados para que no sean utilizados ni en política ni para fines particulares de nadie. Sino para el fin es de nosotros como abogados y abogadas de Honduras. Así que en Gustavo lo que tienen es un servidor que se compromete hoy a trabajar para cumplir con cada uno de los planes. Y espero que me apoyezcan. Espero que me apoyes a cumplir con todas las cosas buenas que hemos prometido. Porque eso es lo que merece el Colegio de Abogados de Honduras. Merece un colegio al servicio de la sociedad y de nuestro gremio. Recuperar su prestigio. Y también tener independencia absoluta. Y gracias a Dios, pues vamos a contar con el apoyo de muchos. Porque esto es de hacer convenios. Convenios con el Estado, convenios con la empresa privada. Y trabajar de la mano con todos los sectores que podamos trabajar. La que externaba el abogado Gustavo Solorzano una vez que se conoció oficialmente que es el nuevo presidente de este colegio profesional. Pero Carla Alegría, quien era su contrincante para estas elecciones, aceptó su derrota. Y estas fueron sus impresiones una vez que respaldaba ya y acompañaba al nuevo presidente del Colegio de Abogados. La escuchamos. Los procesos son democráticos. Hace dos años Gustavo a este momento reconoció mi triunfo. Y como profesional y compañera en este momento también puedo reconocer que vamos a trabajar juntos. Seré la vicepresidenta. Y desde ahora. Y desde este momento, Gustavo, hemos trabajado. Como les digo, nos volvieron a poner en este proceso. La primera, él fue muy respetuoso y aceptó. Ahora también, pues vamos a construir. Decirle a todos los capítulos. Vamos. Vamos a este proceso. No vamos a permitir más saqueos en el colegio. Por eso nuestra representación va en nuestra junta directiva. Así que, Gustavo. Lo externado por Carla Alegría, quien ha hablado sobre esa alianza, ese trabajo en conjunto en pro de los togados. Lo que le puedo informar a esta hora, Evelyn, con usted de estudio principal de Noticieros, hoy mismo.